Yo a estas alturas, Lula, veo a nuestros dos equipos ya como un solo equipo. Ustedes saben en verdad que esta es su casa. Venezuela es parte de su patria, hermanas y hermanos de Brasil, como así sentimos a Brasil de nosotros. Fue Lula el que me dijo un día, Chávez, tengo algo que llaman Caixa, y mandó a María Fernanda, mi muy querida María Fernanda, para ayudar a Venezuela a luchar contra la pobreza, la exclusión, y mira cómo hemos avanzado en apenas un año. Nosotros aquí lo llamamos socialización de la banca, bancarización, inclusión del pueblo, de los trabajadores, las familias. Luego, otro proyecto para la creación del Centro Nacional de Teledetección con Fines Agrícolas, transferencia tecnológica de Brasil a Venezuela. Y lo que nosotros firmamos hoy aquí es apenas un pedacito más, o un pedacito más que estamos dando a ese cordón umbilical, para darnos vida y para que ese niño, llamado relación sur-sur, nunca más dependa de una persona tan distante llamada norte. Vamos a construir entre nosotros aquello que ellos construyeron entre ellos. Ellos un día creyeron que podían y son lo que son hoy. Nosotros pasamos mucho tiempo sin creer en nosotros mismos, y por eso estamos más pobres. Y ahora, gracias a Dios, nosotros nos descubrimos. Y nosotros sabemos que los que pueden no son ellos. Nosotros podemos, nosotros queremos y nosotros seremos. Gran patria, gran nación y un gran continente. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Solo un minuto voy a gastar, porque tienes que salir. Pero mientras te oía tus reflexiones apasionadas y sabias, recordaba ahora mismo, hace 25 años por allá, yo estaba en el ejército. Y estábamos, bueno, pensando en una revolución visiva. Y en una reunión de tantas, era 1985, alguien habló de un Lula, porque estábamos hablando del mundo, del mundo y las esperanzas de un mundo mejor y de un liderazgo. Como tal, alguien dijo en una reunión, Lula. Yo incluso pensé, la primera vez que era una mujer, Lula. Después me dieron, no, es un líder obrero de Brasil, Lula. Y empecé a averiguar, hace 25 años. Después te conocí, después de la tormenta, ya, o en medio de la tormenta. Es posible que esta no sea tu última visita como presidente de Brasil a Venezuela. Pero te quiero decir algo con el corazón, y recoge el corazón de todos nosotros. Seas presidente o no, siempre has sido y serás Lula. Para nosotros, cada día, engrandecido por tu desempeño. Cuando tú llegaste a la presidencia de Brasil, tú sabes, aquí nos habían derrocado. Estábamos en el suelo, nos golpeaban, nos golpeaban. Llegaste, con tu mano firme, tu corazón cálido de amigo. Tú, tu equipo, Celso, todos, todas. Dilma, que fue tu ministra, varios años. Si Dios quiere, pues yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Pero cuánto, cuánto te debemos, Lula. Por eso, desde el corazón. Desde el corazón, aun cuando nos seguiremos viendo, este año y lo que viene, independientemente de lo que venga después, te dé este corazón, hermano, compañero. Gracias, mil gracias. Mucho obrigado. Mucho obrigado.